Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 4 quintos Ciudad de México, la productora Carla González habló de los planes ahora que terminó, Luis Miguel, la serie. En entrevista para hoy, Carla aseguró que Luis Miguel está dispuesto a que se cuente más de su vida en una segunda entrega. Es probable, pero no seguro, él está en la mejor disposición, afirmó. Sobre Marcela Basteri, uno de los grandes misterios en torno a la vida del cantante, la productora aseguró que tanto Luis Miguel como el equipo de producción saben dónde está. En él sobre amarillo se encuentran los resultados de la investigación que Luis Miguel mandó hacer, expresó. La segunda temporada será probablemente igual de grande. Si existe una segunda temporada, la haríamos mejor que la primera, aseguró Carla González, y aprovechó para recordar que sólo se le debe dar crédito a la información que dé a conocer el propio Luis Miguel. En entrevista para El Universal, la productora comentó que por ahora trabajan en la investigación previa. La productora de la serie de Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X Y resultados de la encuesta.